Hola amigos, les habla Miguel de Sonido El Picudo, desde Salinas, California, los saludo, aquí iniciamos. En este episodio les presento la continuación del video que miraron el día de ayer, donde pues estuvimos instalando el equipo de sonido de mi amigo. También les quiero invitar a que chequen mi página del Facebook, mi página de Instagram y pues obviamente aquí que se suscriban a mi página del YouTube para que miren los nuevos episodios que vienen próximamente. Ok, vamos a empezar y chequen este amplificador que en sí se estaba clipeando porque está 8 ohms. Cuando un amplificador trabaja 8 ohms, pues es la máxima impedancia que puede trabajar y 2 ohms es la mínima impedancia. A veces cuando los trabajas también a 2 ohms se clipean fácilmente porque están dando ya lo máximo. Los vamos a poner en modo de bridge para que el amplificador saque todo su jugo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y otra cosa que los drivers están volados por tal lo que hice es meterle un poquito más agudo a los medios pero vamos a una prueba así nada más para escuchar los bajos y los medios no muy fuerte pero los agudos están están quemados los voy a los voy a reemplazar ya compaicos si como no ok y lo hacemos esta prueba de sonido y ya hacemos el calde de la presentación no ya no la aventamos ya estuvo pero hicimos a la hora wey como dices nadie más tiene que pedir esto eso si ok gain en ceros gain en ceros cero ahí va le vamos a asumir que un 50% no es para calar el sonido va a tocar esa cumbia que es para gozar bienvenido oi la voz a gente la cumbia poblana la cumbia guaya no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¡Voy! ¡Voy! Bachata. ¿Sí ves? Corrido. Tú vas allí. No olvides eso, ya ahorita el ruidajazo que se oye de los bajos, o de todo lo que suena, ya no sé, ya no lo alcanza uno a escuchar porque ya con el agudo, el medio... Sí. Sí, vamos a ver. Miren como levanta. No, no, está bien. ¡Ay, cabrón! O sea, de que sí sale, sale, presión sale, miren. Ya con los agudos se va a escuchar mucho mejor. ¡Gracias! Miren, vengan como se oye de acá Y ahorita básicamente estamos calando nomás el puro bajo Siempre estás pa' alegrarme y pa' sacarme la sonrisa Lo que le hace falta le digo son los agudos para que se escuche Pero miren, alcanza a sentirse la frecuencia Ok, ya miramos que ahí está, que se jaló todo Lo único, lo único, lo único fue los agudos Los agudos son los que fallaron Pero todo esto jala bien Lo bueno que conseguí el cable este ¿Sí va? Sí Ok Desde Michoacán, sonido lobo Ahí como un oídito No, oídito, sí Intermedio de Michoacán Con música del recuerdo, con música del recuerdo Intermedio de la canción de Venus Con ustedes sonido lobo y lo oído Música de hoy para Quiseores Canción de Tigres del Norte, Mesa del Rincón El locutor ya sabe lo que es Este, déjame agarrar esta hoja ¿Qué es ahí? Sí, está bien Ya con esto, ya es algo de material Le ponemos este, que radique en Gilroy California también ¿Quién quiere agregar? ¿No sabe? Es uno Ahí tú, tú sabes, es más o menos Bueno que yo Porque el área que yo trabajo Es casi música Quieren muecas, pelinos Y todo ese ambiente Música de Michoacán No les gusta otro ambiente Donde quiera que voy Siempre dicen Ok, no voy a poner música A veces de que hablan de De Matadera Ya, ya se va a ir usted A llegarle Otro mandadito aquí Y al último nos pusimos a desarmar la caja Para sacar el driver Que estaba dañado Para yo mirar Qué medida es Y pues ordenar las partes Para poderlas cambiar Chavos Ok, espero les haya gustado Este episodio de Sonido del Picudo Estamos en contacto Y nos vemos En el próximo episodio Chido